Hoy es miércoles y el guionista Don Flan seguro nos trae malas noticias, pero me imagino que esta primera es buena, ¿no? ¿Puede ser? No, ¿por qué te tenés que reír así? Con los WH-1000XM5, Sony elevó las prestaciones y el precio de sus auriculares más populares. Sennheiser, sintiendo la sangre en el agua, se estaría preparando para aprovechar el espacio que dejó el titán Nippon. ¿Ya lo dejaron? ¿Ya está? O sea, ¿dejaron un vacío? Y lo dejaron, si pusieron los XM5 más caros que los XM4. Los nuevos Momentum 4 Wireless dejarían atrás el clásico diseño con componentes metálicos por uno un tanto más genérico. ¿Es verdad? Che, cambió bastante. Encima es como que era re icónico el diseño de los Momentum. Era icónico pero ya estaba viejo. Eh, sí, eso yo. Afortunadamente el diseño no es lo único que el gigante alemán estaría cambiando. La batería pasa de 16 a 60 horas. ¿60 horas? Es una... Es lo que vengo pidiendo hace un montón. Póngale mucha más. Y bajaría su precio de 400 a 350 dólares. ¡No puedo creer que sea una buena noticia! Sony baja, le dejó el lugar vacío acá, que están los XM4, que son buenos, pero de repente llega Sennheiser con unos auriculares nuevos, con más batería. Hay que ver que tenga todos los... Trae micro USB. Claro, o capaz que... Jack de 1,5 milímetros propietario. Pero si no, los XM4 que no fueron actualizados de repente tienen competencia interesante. Voy a escribirle una vez más a Sennheiser, con quienes intentamos charlar un montonazo de veces y que, bueno, claramente nunca podíamos. Continuamos después de la intro. Bueno. Google. Se estarían terminando los tiempos de las vacas gordas para Google. Y según reporta CNBC, Sundar Pichai... Menos mal que le pegamos al CEO esta vez. ¿Sabes qué? Nunca, nunca... Siempre me olvido la... Los cosos esos de los yankees. Tenés CNBC, SMBC, NBC... Hay como tres... Es como intentar seguir los Fox News o Fox Sports de 1, 2, 3. Claro, pero esto creo que son todos separados. Bueno, pero pensá que ellos manejan las radios con... MXCP, KXP, Arsenal Radio... La única que vale la pena es Flash FM. Bueno, Sundar Pichai convocó a una reunión extraordinaria para dar a entender que considera que la firma debería comenzar a enfocarse un poco más. No me digas. Rápidamente aclaró que de momento no están planeando despidos, pero... Pero que busca un Google más eficiente. Y, citando... Hay preocupaciones reales de que nuestra productividad como entero no está donde necesitaría estar para la cantidad de gente que tenemos. Añadiendo que busca crear una cultura más enfocada en la misión de la firma, en los productos y en los consumidores. ¿Vos decidís Sundar? O sea, ojalá. Ojalá. ¿Esto significa que en vez de 5 ads en el front page van a haber 15? Todo esto surgió después del reporte financiero del segundo trimestre de 2022 de Alphabet, en el cual, si bien no les fue mal, no lograron cumplir con las expectativas pautas. O sea, venía por esto. Me mirás con esa cara como, hay más. ¿Qué podría significar? Probablemente una oleada de nuevos nombres en el cementerio familiar de la firma. Idealmente una mejora en la calidad de servicios y productos. Mi Google Search ya no es lo que era. Y pesimistamente una revitalizada flama on cocaine detrás de intentos cada vez más ambiciosos de trackear y publicitar cada píxel de la web por medio del dominio que tienen con Android, Chrome y sus servicios. Otra noticia de Google y el título es Google a fila, parte 2. Me los imagino como Uma Sturman en el auto en Kill Bill Vol. 2. Como, leyeron nuestra noticia de Google a fila, parte 1. Vamos con la 2. Pero no todas las noticias de Mountain View son malas. ¿Vos decís? El gigante de la publicidad impuso nuevas reglas sobre los tipos y formas de anuncios que los desarrolladores pueden incorporar en sus aplicaciones. Estas nuevas normativas buscarían restringir la capacidad de los desarrolladores de incluir anuncios que se muestren de forma inesperada para los usuarios. Efectivamente prohibiendo publicidades en pantalla completa que no sean cancelables luego de 15 segundos o que estén al principio o a la mitad de sesiones en juegos o videos intersticiales que aparezcan antes de que una app cargue. Todos estos cambios se harán efectivos a partir del 30 de septiembre de este año, o sea, ya. Y la firma otorgará hasta 30 días de gracia para los desarrolladores que estén en infracción. Pero que esto sea el principio del fin de esas crucecitas minúsculas o las crucecitas que están puestas en el lugar en realidad en donde no es una cruz que forma parte de la cosa que tenés que tocar para poder sacar el lado sino que es simplemente un gráfico de la cosa y que te lleva al Play Store. No sé si fueron específicos con respecto a eso, que estaría genial que pongan en las reglas. La cruz no puede ser menor a este tamaño de puntos y tiene que estar siempre en esta ubicación. Pero eso tiene una estacada. Es que para mí eso tendría que venir del lado de ellos y no darles la posibilidad a los developers de ads dónde y cómo ponerlas. Como, esto va a ir ahí, arreglate vos para que después el resto se maneje a partir de lo que vos hallás. Lo que pasa es que ellos no pueden interferir en una publicidad ajena y todo eso, entonces... No, no, pero es... Ponerle. La cruz va a ir arriba a la derecha. Siempre 24 píxeles de distancia con la parte de arriba y con la parte de la derecha. Y tiene este diámetro y podés tener estos colores. Claro, por eso tienen que poner una normativa que haga eso parejo en todos lados. Veremos creo que pasa. Es bastante insoportable. Y es mucho más molesto en iOS que en Android. Porque el tapping de cosas chiquitas en iOS es mucho peor que en Android. Pero por goleada. Encima en Android podés ir para atrás, entonces es como que... Samsung. Samsung anunció una nueva feature bastante interesante que va a añadir a sus dispositivos en Corea del Sur. Repair Mode. Este modo, que podrá ser encontrado en Settings, Battery and Device Care, aseguraría los datos personales en un dispositivo cuando el mismo esté en un taller de reparación. Una vez activo, el smartphone se reiniciará y solo algunas apps preinstaladas serán accesibles. Entonces, para salir del Repair Mode será necesario reiniciar nuevamente y autenticar el dispositivo con un passcode o similar. Muy bueno esto. Muy bueno. Según Samsung, se verificaría la identidad del usuario por medio del fingerprint y eso. Pero generalmente cuando uno reinicia el teléfono se pierde eso. No sé si es que lo escribieron mal o es que va a cambiar las cosas. Porque también es parte de la seguridad del dispositivo de que se salga el... Tal vez para poder activar este modo tenés que activar algún método de seguridad. O te dice, che, ojo que va a haber un segundo bloqueo y tenés que desbloquearlo de otra forma. Tras casi un año de que Intel anuncie su Intel Foundry Service, IFS, hablamos de esto, ¿no? ¿Hace un tiempo? El gigante azul dio a conocer su primer gran cliente, MediaTek. Y si bien Intel es sinónimo con x86, sus nuevas fábricas son perfectamente capaces de producir chips ARM o RISC-V. Es B, no es 5, creo. Este cambio singular en la estrategia de la empresa forma parte de los cambios incorporados por Pat Gelsinger. 5. 5, RISC-5, me parecía. Es claro, estoy confundido con la Sputnik, que la Sputnik sí es B de vacuna, no B de 5. Bueno, ARM o RISC-V. Bueno, cambios por Pat Gelsinger, que luego de llegar dio por terminada la era de 14, plus, 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 plus. Y tiró todas las preconcepciones por la ventana al abrir Intel a fabiar chips ajenos y a tercerizar el fabio de sus diseños a otras foundries. A modo de evitar que sus diseños puedan quedar limitados por sus capacidades de manufactura. Y si hoy me escuchan hablando un poco raro es porque no puedo respirar, estoy súper congestionado. Logitech vuela. ¿Es buena esta o es mala? Porque está Tencent. Con el surgimiento de los smartphones, el languidecimiento de las 3DS y el fracaso comercial de la PlayStation Vita, muchos dieron por muerto el segmento de las consolas portátiles. En 2017, la llegada de la Switch... ¿2017? ¡Tanto tiempo! ¡Ya tiene 5 años! La llegada de la Switch revitalizó el segmento al punto de inspirar una nueva oleada de dispositivos cada vez más interesantes. Desde joyas de bolsillo como la Playdate y la Analog Pocket... ¿Esa la vimos? ¿Qué es la que es como un Game Boy? A microcomputadoras de mano como la, obviamente, Steam Deck o la GPD Win. Ahora, otro jugador aún más inesperado se sumaría. Logitech. El gigante de los periféricos anunció que unió fuerzas con Tencent para lanzar un nuevo handheld orientado al cloud gaming que se estrenaría más tarde este año. Ambas estarían trabajando con Microsoft y NVIDIA para asegurar el acceso a juegos AAA desde el dispositivo. O sea, ¿están trabajando con NVIDIA por una cuestión de cloud o porque el chip que lleva dentro es NVIDIA? Espero que sea el... ¿Cómo se llama el chip que anunció Qualcomm este año? El Qualcomm G3X, que era el orientado al gaming. Espero que sea ese porque eso significa que aunque sea, podés agarrar, instalar, retroar o algo por el estilo y utilizarlo para jugar juegos. Porque si es nada más, juegos en la nube... Tengo un problema con el uso del español cuando hay que decir Play Games. O sea, jugar juegos. Me resulta extremadamente redundante y no sé cómo reemplazar una de las dos. Pero, digo, disfrutar de juegos no es lo mismo. Es complicado. Es como tocar instrumentos en vez de Play Instruments. Es raro decir nada más tocar como Touch Instruments. Es complicado el español. Quiero leer de esta última y, por favor, que sea buena. No quiero desacostumbrarlos a las malas noticias, dice el guionista, pero hay que cubrir esto. Valve anunció hace un par de días que finalmente se están dando las cosas y que lograron... Ah, ya sé lo que es. Y que lograron destrabar varios cuellos de botella que estaban ralentizando la producción de la Steam Deck. Según el comunicado, esto les permitió no solo garantizar que van a cumplir con las reservas, sino que hasta van a adelantar los plazos de entrega. Aquellos que hayan sido asignados al Q4 recibirán sus dispositivos durante lo que queda del Q3. Y los que hayan sido asignados al Q1 de 2023 recibirán sus dispositivos en Q4 de este año. Lo cual está buenísimo si es que están en uno de los muy, muy pocos lugares en donde se puede intentar pedir una Steam Deck. Por lo pronto nosotros seguimos mirándola por TV. Así que hasta acá con las noticias de esta semana. Veremos qué nos depara la que viene. Nos vemos en unos días. Siete, exactamente.